Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Si no, hasta censuran, ya hasta... ¿Cómo se llama la plataforma? ¿YouTube? ¿Me cepilló? Usted no aprende, ¿verdad? Duel 1. Let's rock. ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Qué pasa? Ahora a llorar a la llorería. ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, bono! No se preocupen, amigos. Recibirá la ayuda que necesitas. ¡Ayúdame! 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 ¡No se olviden de suscribirse! ¡Ayúdame!